Amigos, ¿cómo están? No sé cómo comenzar este video, no sé de qué forma iniciarlo, no sé si decir bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Los Cevichurros Show, pero lo voy a decir. Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Los Cevichurros Show. No plebes, ya hablando en serio, no sé cómo comenzar ya bien este video, no sé cómo expresar la metidón de pata que metimos vaya yo el Ramón, pero me siento un poco más yo responsable de todo esto. Porque pues plebes, no sé si se dieron cuenta en los últimos videos que subimos, en los últimos dos, pues pasó un rollo ahí pues de que le hicimos una broma al Cristian y a la chule y pues no salió nada bien. ¿Por qué? Porque pues nos involucramos un poco sentimentalmente en el rollo ahí con ellos y pues ahorita nomás estoy esperando al Ramón, ya le he estado marcando al Cristian para ver cómo está, qué pasó. Ya han pasado ahorita dos días, entonces pues le he estado marcando, no va a contestar en estos días, ahorita en la mañana le marqué, no sé si se contestó el teléfono solo o si me contestó él. Entonces nomás escuchaba, pues ahí como que estaba escuchando música, no sé si me contestó porque no estuviera chingando. La neta no sé qué rollo, no sé qué está pasando por la cabeza de él, a la Kenya pues no le he marcado porque pues no sé si me va a cagar el palo o me va a decir de cosas. Pero pues primero quiero ver cómo está mi amigo y pues en esta ocasión Pled, pues lo vamos a ir a buscar porque pues me siento un poco responsable de lo que ya pasó. Y pues Pled, pues quédense a ver este video porque pues a ver qué pasa, vamos a buscar al Cristian, tenemos que hallarlo o nos contesta o a ver cómo lo hacemos. La única opción que tengo ahorita es buscarlo con su papá porque ayer le mandé un mensaje pues a su hermana y no, nomás me dijo que no sabía nada de él, como que no saben qué ha pasado. Entonces pues ahorita lo que voy a hacer es ir a la casa de su papá y pues preguntar por él pues, pero pues por mientras tengo que esperar al Ramón y pues a ver cómo arreglamos este desmadre que hicimos. Así que quédense a ver este video, Pled. ¿Qué pedo? ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? Me estás haciendo paparazzi, güey. ¿Eh? Me estás haciendo paparazzi. ¿Estás grabando? Está bien fuerte el sol, güey. ¿Cómo andas? ¿Qué ha sabido aquel güey? Nada, no me ha contestado. ¿No? A mí en la mañana nomás me contestó, güey, ya. O sea, no sé si me contestó para que no estuviera chingando o porque no, o sea, no me contestó en realidad de, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Sí, modo. Nomás me da cuenta que se contestó el teléfono y se escuchaba musiquilla, sí. ¿Pero no platicaste con él? No, no, no he hablado con él, güey. Pues mira, güey, lo único que pensé, por eso tiene que te dejar a venir, güey, es ir allá con su papá. Me imagino yo que debe estar allí, güey. Porque, ¿para dónde va a agarrar? No, pues no, güey. Si estuvo fuerte el pleito, pues tiene que agarrar para allá, güey. Tiene que platicar con alguien, güey. Y luego ya viste las historias de la Kenya también, güey. Sí, güey. Que está subiendo. Eh, bueno, güey, no sé ni, o sea, no, no, no sé ni cómo dar la cara a ese güey. Si a lo mejor este güey la agarró en serio con nosotros. Es que, güey, mira, güey. Mucha gente dice, son bromas, ¿para qué se llevan si no van a aguantar? Sí, yo sé, yo entiendo todo eso perfectamente, güey. Pero, o sea, es que no se dejó, no se dejó explicar, pues. Pues no, güey. O sea, lo del 24 ojo estaba bien, pues. Lo encajó el ajo, quedó al vergas. La verdad, sí está chilo, güey. Sí, está chilo, güey. Está chilo. Pero, pinche, Christian, güey, o sea. O sea, yo no me esperé la reacción de la Kenya, pues. Esa sí no me la esperaba, pues. Sí, pues tú te diste cuenta. Yo pensaba que se iba a enojar y ya le íbamos a dar el clip y ahí tú, pues. Pero, pues, no, pues. Te digo, te diste cuenta que yo traté de explicarle, pues. Sí, sí, sí. Yo traté de explicarle cómo está el rollo, pero pues yo entiendo también la situación de ella, pues. Sí, o sea, sí la pusimos en un panorama muy cabrón, güey. Sí, pues ya no sabemos ni para dónde agarrar. Estamos como una, como una, estamos entre la espada en la pared. Pues sí. Bueno, pues quédense en la vida de este video porque vamos en busca del Christian. Lo tenemos que hallar, güey. Lo tenemos que hallar. Y si no, pues. ¿Y si no, pues no lo hallamos? No lo hallamos. No, pero sí lo tenemos que hallar porque esta madre. Se tiene que arreglar, güey. Se tiene que arreglar. Así que, pues, sigan viendo, please. Vámonos. Amigos, pues ya, ahorita aquí ya venimos. Bueno, el señor del Uber. Lo digo que si se podía parar de comprarse una coca. Si, Molly, pues, todo bien. Al final. ¿Y si nos robamos el Uber? No, ahorita, serio. Ah, serio, ya, plebe. Este, bueno, pues aquí ahorita ya venimos. Rumbo para la casa del papá del Christian. Pues esperemos ahí encontrar al Christian, vaya, más que nada. Y, pues, ya ahorita vemos, platicamos con él. Si es que está ahí. Y si no, pues, me imagino yo que su papá sí debe saber, güey. Más que nada. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Tú crees que no? Sí, güey. Porque, pues, ni modo que no sepa. O sea, su hermana no sabe. Pero me imagino que su papá sí, güey. Sí, sí. Sí, porque tiene más apego a ella, pues. A lo que me he dado cuenta, yo creo que sí, güey. La había platicado todo día, güey. ¿A su papá? Pues a todo. A su hermana y a su papá. No, güey, porque yo en la mañana. Bueno, no en la mañana. Ayer en la tarde, güey. Le hablé a su hermana y no sabía, güey. Me dijo que ya no sabía qué pedo. Le pregunté. Y ya me dijo que sí por qué. Y ya, pues, no le dije nada. No sé si hablo con ella. En la letra, no creo. Entonces, pues, ahorita lo más seguro es que, pues, su papá sí sepa. Y, pues, pleas, sigan viendo. No, antes de que tiren hate, güey. Antes de que comiencen que, ay, no. Vienen en el carro del Christian y la verga. Venimos en otro carro. No, no es. No es Volkswagen. Venimos con un señor Uber y todo eso. Y, pues, así. Entonces, pleas, pues, sigan viendo este video. Porque, pues, tenemos que ir con el paralelo. Este video se va a llamar Encontrando a personas desconocidas. Ah, no. Encontrando a personas perdidas. Parte 1. Ay, ya, verga. Encajuelada. Encajuelada. Encontrando a personas ex encajueladas. Sí, mo. Que se perdieron. Pero no hallamos. Parte 1. Encajuelada, verga. Continuación, güey. Y vas a arrasar. No, que también lo aguitado, verga. No, que no nos lo hemos topado. No, no nos lo hemos topado. Te apuestan que nos lo tomemos una agarra putazo. Bueno, pleas, sigan viendo este video. Vámonos. Chimpi. Hey, ¿qué rollo? ¿Qué dice? Enambientado el Chimpi, güey. ¿Qué rollo? ¿Quién es? Hey, Chimpi. Mande. Oye. Mande. Este... ¿Y el Christian? ¿No te ha marcado? No, estoy solo, güey. ¿Y ahora que yo me la llevo aquí solo? No, no llevo por acá. ¿Y no lo ha marcado en adelante con él? No. No, ¿qué rollo? ¿Qué pasa? No, no, no. No, pensaba que estaba aquí. Este... Sí, pero es que dijo la Kenny que se juntaba aquí contigo, pues. No, para que por aquí no. Aquí no ha venido. ¿Qué rollo? ¿Qué pasa con Christian? Mira, salte para acá afuera, te voy a platicar. No se lleven. Yo he visto las bromas que se hacen. Y la verdad que hay unas bromas que están bien, pero hay otras muy pesadas, güey. No, sí, sí, sí. Pues igual, pues ya sabes cómo se maneja la cura de nosotros, pues. Pues sí, pero pues también ahorita, por ejemplo, no sé qué pasa y estoy un poquito tenso porque, pues... No, pues tampoco creo que vaya a ser una tontera aquel güey, ¿no? Obviamente, ya sabe qué rollo. Pues lo que queríamos saber dónde está, pues. No, pues imagínate. Oye, ¿y qué recomiendas? ¿Le marco? Pues si quieres, márcale. Lo voy a marcar, pues. A lo mejor. Es que a nosotros no nos contesta, güey. Bueno, el Ramón no lo ha marcado, nomás le ha mandado WhatsApp. ¿Sí le marcaste o no? Sí, sí le marcaste. ¿A qué le ha mandado WhatsApp, mamón? No, güey. Le mandé el WhatsApp, no lo leyó. Ah. Haz de cuenta que como que me ignora, pues. Ajá. O sea, se mete en línea y no lo lee. Yo te digo, en la mañana, pues nomás le marqué y ya... Le voy a marcar. Pregunte dónde está. Dile que te mando ubicación. No, ni a ti te contesta. No, no. A ver, otra vez. Tú normal, ¿no? Tú no sabes nada. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Y la fregada. Oye, quería ir a ver a los niños. Dile. Así con ese rollo. Y a ver qué te dice. Y ya dice... Y así te platicas algo. Y ya le dice... Ah, pues y te caigo. No. No, 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 no. ¿Te da cuenta que también ya nos preocupamos los otros? ¿Qué podemos hacer, Lucille? Pues no hay más. Estarle marcando. No queda de otra. A mí no me va a contestar. Inténtale, inténtale. No contesta, güey. Vamos a chingar la madre. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué vamos a hacer si no contesta? No, güey, pues no está aquí, güey. No está allá. O sea, ¿a dónde va? Pero ¿dónde creen ustedes que puede estar? O sea, ¿dónde? No sé. Ustedes son los que se llevan con él. O sea. Último intento, güey. Sí, a ver si... A ver si... Sí, bueno. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué rollo? Oye, hijo. ¿No me has traído los niños, hijo? No tengo ganas de verlos. Que no, no he tenido chance de ir para allá. Oye, hijo. Te noto raro. ¿Tres problemas o qué pasa? No, nada. A ver, explícame, hijo. Explícame. Quiero que me digas. ¿Qué pasa contigo? No, nada. Pero tú sabes, hijo, que aquí tienes tu casa, hijo. Aquí conmigo igual y tú puedes venir y estar aquí el tiempo que tú quieras, que tú quieras conveniente. Mientras que se soluciona el problema entre ustedes. Entonces, vente para acá, hijo. Dime dónde estás. Ya renté aquí un departamento. Aquí mismo queda unos días en los que se arregle este pedo y a ver qué va. Pues, hijo, pero dime dónde es para por lo menos saber dónde estás. Ahí lo mando a la ubicación ahorita por si quieres hacer la vuelta. Ok, hijo. Te agradezco mucho para que me quites ese pendiente. Igual y mándame la ubicación. ¿Sale? Que vos no, pero todo bien, no se preocupe. Ahorita lo mando a la ubicación. Neta que me saca de dónde porque yo me entero en lo último, hijo. Me entero en lo último. Eso es un problema serio que realmente yo debería estar enterado, pues. Y mira. No, pues sí, pues no quería que nadie supiera, pero ahorita lo mando a la ubicación ahí. Espero tú, espero la ubicación. Ándale, pues. Pues ya sabemos que está bien, pues. Sí, porque me pasas la ubicación. Ahorita que hay la ubicación ya, aquí estamos de ese pendiente. Sí, ya me la mando y ya en la noche vas tú a verlo. Pero ahorita nosotros queremos ir para allá, pues. Sí, pero apenas a mí me la mando porque ustedes ya me quieren ir. A nosotros no, ahorita. A nosotros no, no, no. No voy a contar, pero ya sé para dónde. Sí, sí, sí. No, pero mira, ahorita ya que te la mando, me la pasas a mí y nosotros nos arrancamos para allá. Y ya en la noche vas tú. O sea, ya por lo menos ya sabemos que está bien, pues. Amigos, pues. Estamos en un dilema. No sabemos si son los departamentos de acá o unos que están acá. De este lado, pero por la ubicación, ¿dónde te marca? No miramos exactamente, pues, dónde es. Y luego aquí se miran puras cortinas. Mira, wey, márcale, no va a haber de otra. No le va a mandar la ubicación mala a su papá. Dime que esta es, wey. Debe de ser, a ver. Según nosotros ya estamos aquí en la ubicación, pero no se mira finta de que sean, al menos que sea allá, o aquí, o allá, o en el otro de allá, en el beige, pero, pues, hay que ver. ¿Vamos a salir lleno? Sí, sí, sí. Pues, aquí estamos, según en la ubicación ya estamos. A la bestia. Ojalá y conteste, plebe. Si ya contesta, ya chingamos. Algo, algo tenemos que hacer para que el pinche chispito ya. A ver, sí, como esto. Esta madre, a ver. ¿Sigue marcando? Sí, 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 marcando. Tienen que contestar, de una u otra forma tienen que contestar, wey. A ver, no, nada por aquí, nada por acá. Puede que si en esta puertita, en los de acá de arriba, puede que aquí sean. Pues, según nosotros aquí estamos en la ubicación ya, plebes. Está bueno. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, wey? ¿Qué chavo? ¿Qué pedo? Ah, wey. La neta, estamos aquí afuera, wey. Una ubicación, según donde estás tú, loco. ¿Puedes salir? ¿Quién se lo ha pasado? ¿Tu papá, wey? Me lo ha pasado tu jefe, wey, la neta. No te iba a decir, pero pues ya. Un parillo, wey, sal, wey. ¡Ey! Ah, wey, podemos platicar, cabrón. Después del cajadero que hicieron, a ver... ¡Sal, verga! ¡Hinchi, pergolio! No, wey, sal un parillo nomás. ¡Sal y te queremos más que siempre, wey! ¿Vas a salir o no? ¿Dónde? Ahí, ya llegamos a tu casa. ¿Hay para abrir aquí? ¿Es aquí? ¿Por aquí? Sí, pues debe de ser aquí. ¿Para acá? Pues debe de ser en este. ¿También? Sí, 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 es aquí, aquí, aquí. ¿Quién? Aquí, es abierto. ¡Shh! ¿Está abierto? ¿Qué? Está abierto. ¿Abre tú? La verga. ¿Está abierto? ¡Abre! ¡Abre! ¡Ey! ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Cómo estás? Quítate aquí, wey. ¡Ey, wey! ¡Ey! ¡Ya, wey! Este... Ya, ya, ya. Sí, la cagamos, wey, me ching, wey. No, wey. No, no, nos perdonas. O sea, nos perdonas de una manera de perdón, de verdad, pues. No sé, tú, tú puedes decir, perdóname de una forma y yo le digo yo de otra. ¡Ey, wey! ¿Y este qué pedo, wey? O sea, para la parte que te venimos visitando. ¡Larga! ¿Qué ordeno? ¿Tienes todo? La gente, wey, le salió. Ya era una burritura. ¡Ah, ya, wey! No sabíamos que estaba burrida. Oye, wey. ¿Todo bien ya o qué? Pero deja irse grabar para hablar de esa madre. A la vez yo fue y me tiene un pinche froncón con la chula. A ver. Ah, pues si tú parte, wey, después de... De nada. A ver, güey. Ya estoy contento porque por lo menos ya te llamó, wey. Dejo grabar entonces. No, pues sí. Bueno, vete para que practiquen. Entonces, ¿qué? Ya, amor y paz. El Ramón tiene dos días que no duerme, los dos días que no te hemos visto Muy preocupado, ¿dónde está por mí? Güey, neta, güey, Ramón, ¿cómo estabas tú? La verdad sí estaba bien agüitado, güey Mira, si quieres le podemos hacer algo al Ramón, yo y tú Pero ya todo bien, pues No, sí, güey, no, lo que me parece es salir con la chula, pues Yo entiendo que esta madre es un broma y todo Pues sí me saqué de otra porque me aventé todo un puto día encerrado, güey Y no fue ni para echarme un taco a la bebé de adentro Eh, güey, pero no, ya fueron mamadas, güey La neta, sí le dijimos que te había comido, güey No, pero, pero, güey, independientemente de que le dijeron no, güey El pedo era de los tres, pues los tres me encerraron ahí, güey Pero la neta, la que la llevó fue la chula, güey Sí, güey, nosotros, el Ramón le quiso enseñar los clips, güey Ay, no, no No, no me pudo, güey, neta Yo la neta no pude explicarle, güey, nada, güey, de esa madre Porque ya venía bien castrado allá, güey Porque yo también le grité un chingo de cosas bien feas, güey Es que sí, güey, ¿no? Yo, yo estoy consciente que la cagué también, güey No, es que si, si andas malillo Yo, por ejemplo, cuando me hacen bromas, también me amalillo Pues la neta, todos nos amalillamos Sí, sí, güey Todo Bueno, a ti no te hemos hecho una broma verga todavía No, pero, no lo hablan No, pero sí, güey, o sea, sí, sí Yo siento que sí, no debes, no sé cómo, cómo hayas platicado ¿A lo que me estás diciendo? Sí, sí, yo entiendo, güey Yo entiendo que, pues, la chule no está enterada de nada de esa madre, güey Y llegar yo todavía y a cagarle el palo allá a la chule, güey, a decirle cosas Pues sí, me agüiste a la verga Es que tú tampoco sabías cómo iba a reaccionar a ella, güey Tú no escuchaste, sí, bueno, sí escuchaste Pero no escuchaste bien cómo la hablaba de Ramón, güey ¿Cómo qué? ¿Cómo la hablaba? No, güey ¿Cómo la hacían, Ramón? ¿Cómo me llamaba, güey? Alexa Alexa Sí, güey, la chule No, sí, le dije yo Fíjate que él está conmigo Yo no sé nada Me dije No, mami, güey, sí, güey, la chule Me dijo que andaba con morra, está loca Ya cuando me dijo eso de que andaba con morra, güey Yo ya Yo no supe explicarle, pues Yo exploté, le dije Está loca, tú un bote de rollo Y esto y lo Y luego le empecé a decir un chingo de cosas Sí, sí, sí Yo si hubiera andado calmado, tranquilo A lo mejor sí le hubiera explicado, pues Es que los plebes son una broma, no andan, güey Pero no expliqué nada de eso yo también, pues Yo nada, me puse Como te digo, andaba bien alterado, güey, encastrado Y ya me puse yo a gritarle cosas y la bestia, güey Sí, sí, pues ya Tiene la ropa afuera, güey Pero, o sea ¿Con qué le hagan andado? ¿Con ninguna, pues? Pues no, es que no, pues por eso Mira, si quieres ahorita, vamos para allá, güey No, güey, es que ya hablé con la chule, güey Y me dice que no Ay, verga, no, mami No creo que no se puede solucionar las cosas, güey No, es que sí se puede No, es que es que se puede Mira, güey La morra te quiere, güey Pero Pues yo también la quiero, verga Y tú crees que yo no tengo que regresar, güey Pero Pero La cagué, güey, vea La cagué, güey, cosa que te la cagué Pero yo la cagué, pues Y yo estoy consciente Y yo estoy pagando por la cagada Mira, vamos a remediar esto de una manera épica también, güey Ya, déjate de pestejar el día épico ni que no No, no, no Sí lo vamos a remediar, güey Y de eso nos vamos a encargar Yo y tú, güey Oye, güey, por cierto ¿Qué pago con este depo, güey? ¿Cuándo lo rentaste? Pues en ese rato, güey Empecé a buscar ahí con dos de camarada Y Y busqué en En el En el Facebook ¿Cómo está? Bien chiquito ¿Sí, está chiquito? Bueno, vamos a irte a cagar Yo No, no, no ¿Qué? Oye Oh Hasta me vieron guapo Ay, aquí Aquí es el pedo Vamos a cagar, güey Sí, pues tienen que meterte en reversa Pim, 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 pim Porque ahí pego Pues aquí te vamos a venir a visitar, entonces Ah, pues Después de pasar la noche ¿Pero qué es lo que tienes que comprar una tele? Sí, tenia lo que tienes ¿Una tele? Sí, sí, falta, güey Por lo menos ahí le hace espacio, güey ¿Y qué? ¿Y esa pizza ya no la vas a querer? ¿Quién no la quiere? ¿No? Estoy harto de comer pizza ¿Una comida? Y bueno, amigo Pues misión cumplida Ya lo queréis la otra vez Eso yo lo dije Mamá, güey Amigo, por misión cumplida Ya encontramos al Christian Quiero agradecerle a su papá Porque nos apoyó Por cierto, güey Tu papá, güey Esto yo no quería que nadie quiera, güey Y el papá me habló, güey Y se preocupó, pues Oye, güey Ya está cómoda Re cura Porque le digo Métete en tu papel O sea, ya sabemos que está bien Ya estábamos Ahí estábamos Sí, ahí estábamos con él, güey Pues fue lo primero que fuimos a hacer Buscarte ya con él, güey Pues según le va a quedar más al rato Y bueno, pues si les gustó este video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y pues Continuamos con esto Porque pues esta madre No se tiene que quedar así, güey Le va a ir a la chula Y que me perdonen Sí, sí Igual Ponenlos Que nos iba a decir Que regresen conmigo Pero no Que me dejen regresar A mí para allá Aquí no hay tele Y sin más que decirle, plebes Yo soy su compañero Sí Compa Monchi Yo soy el dejado Y Somos amigos Los Abichurros de Chau Y nos vemos en el próximo video Vámonos Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Mucho crítica